Chiquitoons En el día de la canción criolla dedicamos este lindo festejo a mi Perú querido ¡Vamos chiquis con todo! Chiquitoons Voy a rezar a los santos Pa' que todo salga bien Que mi país se levante Y los vecinos también Voy a rezar a los santos Pa' que todo salga bien Que mi país se levante Y los vecinos también Madre María del Carmen Morena o Pachacamar Hermano Judas Tadeo Y la Beatita Humay Chiquitoons Voy a rezar a los santos Pa' que todo salga bien Que mi país se levante Y el tercer mundo también Voy a rezar a los santos Pa' que todo salga bien Que mi país se levante Y los vecinos también Cato Sarita Colonia Santa Rosa San Martín La Virgencita de Chapi Y me ha hecho ahorita mi bien No son ideas No son ideas 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 No son ideas 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 No más No son ideas 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 No más No son ideas 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 No más No son ideas, 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 ideas 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 ¡Chiqui Toons! Voy a rezar a los santos Pa' que todo salga bien Que mi país se levante ¡Chiqui Toons!